El Campo de Marte En Jesús María, distrito rico en tradición e historia, se encuentra uno de los espacios públicos más importantes y representativos de nuestro país, el Campo de Marte. Inaugurado en 1938 durante el gobierno de Óscar Benavides en un terreno que antiguamente había sido sede del primer aeropuerto de la ciudad y luego del hipódromo de Santa Beatriz. El día de hoy, el Campo de Marte es un espacio ideal para el esparcimiento, paseos en familia y actividades al aire libre. Cada día, cientos de vecinos y visitantes acuden a este maravilloso lugar en busca de paz y tranquilidad. El Campo de Marte alberga una importante colección de monumentos, entre los cuales resalta el famoso Monumento a los Caídos del 41, obra magistral del escultor Artemio Ucaña en homenaje a los héroes del conflicto con el Ecuador, y el Monumento a Jorge Chávez, por el escultor Eugenio Verón. Otra pieza de arte que se encuentra en el Campo de Marte es el Monumento Conmemorativo del Centenario de la Inmigración Japonesa al Perú. También son piezas importantes de este lugar el Árbol de la Confraternidad, el Monumento a la Madre, entre otros. El Campo de Marte es también de gran importancia por ser uno de los principales pulmones de la ciudad, gracias a la abundante cantidad de árboles que posee. Convertiremos el Campo de Marte en el gran espacio de encuentro de la familia Jesús Mariana y de toda Lima, con responsabilidad ecológica, modernidad y seguridad. Estamos trabajando en la recuperación de las áreas verdes y el mejoramiento del ornato. Iniciaremos también una jornada de arborización para devolver al Campo de Marte su carácter turístico como gran espacio público y pulmón de nuestra ciudad para que Jesús María recupere el sitial de honor que se merece como el mejor distrito de Lima. Actualmente, la Municipalidad de Jesús María trabaja en la remodelación y acondicionamiento del Campo de Marte para el sano esparcimiento y bienestar de nuestros vecinos.